Bien amigos, continuamos con esta edición de Charla Deportiva. Nuestros invitados esta noche, Jesús Motora Feliciano y su hijo Jesús Motorita Feliciano. Bueno, estábamos hablando de esa experiencia, de esos 12 ponchetes que te llevaron a ganarle ese juego a Estados Unidos por la medalla de bronce y fuera del aire, me comentaste que una víctima de eso tuya que se punchó tres veces fue Terry Francona, que luego llegó a la medalla roja de Boston. Sí, Terry Francona era la primera base, de hecho fue uno de los mejores bateadores en el torneo, creo que llegó segundo en bateo, pero él fue uno de los que era zurdo y yo contra los bateadores zurdos tenía bastante éxito. Tú tienes también una anécdota con Terry Francona que me estabas contando antes de empezar a grabar el programa, cuando le trataste de decir que tu padre lo había punchado tres veces. Sí, yo estaba con Alex Cora en Baltimore y me acuerdo que íbamos a comer en el restaurante del hotel y él iba adelante y recuerdo Terry Francona, yo era recién nacido para ese entonces, pero siempre he estado bien atento a todas las ejecutorias de él, de su éxito y siempre me gustaba, era medio presentado, me gustaba siempre ver los boss scores de todos esos años porque siempre vi muchos jugadores como Steve Finley, Barry Bonds, Maguire, y todos esos jugadores jugaron en contra de él, ¿verdad? Y me acuerdo que Terry Francona estaba en el hotel y le digo a Alex, Terry Francona jugó en el 79 en los Panamericanos en Puerto Rico y mi papá le dio tres ponches. Pues viene Alex y le dice a Francona que si era verdad que él había jugado en el 79 en Puerto Rico, en los Panamericanos, y él contesta que sí. Y Alex le dice, pues, el hijo, él es el hijo de Jesús Feliciano el que te ponchó tres veces y vino Terry Francona y dice, de eso no recuerdo, dijo, que eso no se acordaba. Bueno, motorista, en Puerto Rico tú has sido un batiador consistente, batiando sobre 300. Háblame de eso, de la experiencia aquí en Puerto Rico donde siempre has sido un jugador estelar. Bueno, pues para mí, te puedo hablar de mis primeros años, fueron unos muy especiales, ya que compartí con muchos jugadores de la talla como Rubén Sierra, Raúl Ibáñez, Ramón Castro, Eduardo Pérez. Están en el mismo clubhouse de esos jugadores cuando tú eres un muchacho joven. Con los cangrejeros de Santurce. Con los cangrejeros de Santurce, cuando tú eres un muchacho joven, pues es una experiencia y es algo que te inspira a ser como ellos. Tú, pues, como niño los viste jugar y después, dentro de varios años después, tú estás con ellos. Para mí fue una experiencia bien bonita y jugar al frente de tu familia. Muchas veces, algunos familiares, pues, no pueden ir a verte a jugar a Estados Unidos como profesional. Tienen la oportunidad de verte aquí en Puerto Rico y como pelotero, pues, uno madura más rápido. Tienes la oportunidad y la ventaja de jugadores americanos que no tienen al jugar con jugadores de esa talla. Este año vas a jugar con los gigantes de Carolina. ¿Qué esperas de esta temporada? El equipo de Carolina es un equipo muy joven, con mucho talento. Entiendo que los lanzadores que tenemos son los mejores lanzadores que hay en Puerto Rico. Tenemos a Mario Santiago que participó en Corea, Julio Rodríguez, Giovanni Soto, Héctor Santiago que participó en los White Sox este año y tuvo tremenda temporada. Va a estar en el equipo, JC Romero. Pero entiendo que esa va a ser la clave de ese equipo, el picheo y la defensa. Y tenemos a Edwin Rodríguez como manager, que es una persona seria, que respeta el juego. Y es algo bueno para tener en esta liga como dirigente. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero quedaste gente libre, me estabas diciendo. Sí, acabo de quedar gente libre, ya al final de la Serie Mundial, al próximo día, tú automáticamente quedas gente libre. Tienen una semana para dialogar contigo, tu equipo, no puedes hablar con ningún otro equipo. Ya de la semana en adelante para adelante, puedes hablar con los demás equipos y entiendo que voy a tener una oportunidad real de firmar tal vez con Tampa nuevamente. Con Tampa nuevamente, muy bien. Y la oportunidad quizás de hacer el equipo de Grandes Ligas, ¿verdad? Sí, eso espero. Magnífico. Rapidito, tu mejor momento en el béisbol, ya sea internacional o aquí en Puerto Rico. Bueno, internacionalmente entiendo la Serie Mundial del 76, que fue una serie mundial que como equipo llegar a segundo lugar en equipos de grupo no lo ha visto, ni el baloncesto, ni entiendo yo que ese fue uno de los más... ¿Y tu mejor momento, ya sea en el tiempo que estuviste en Grandes Ligas o aquí en Puerto Rico? Para mí, el clásico. El clásico es una experiencia tremenda, jugar al frente de tu país, jugar con los mejores jugadores de Puerto Rico. Para mí que eso ha sido lo más grande que ha pasado por mi carrera. Fíjate, ahora el equipo, quizás... ¿Tú crees que el equipo va a estar más débil ahora de las dos ediciones anteriores? Porque cada día tenemos menos boricos en Grandes Ligas. Yo entiendo que en cuestión de jugadores veteranos, pues sí, pero hay un talento joven que viene subiendo. Sabemos que no va a ser tal vez el mejor equipo que el de las pasadas ediciones, pero entiendo que si logran jugar los jugadores que son importantes, como Ángel Pagán, Andrés Torres, que son jugadores que son jóvenes veteranos, que no sé si le den los permisos. Entonces, si logran jugar ellos, entiendo que podrán hacer un buen papel. Magnífico. Bueno, pues gracias a Jesús Motora Feliciano y a Jesús Motorita Feliciano por haber estado esta noche aquí con nosotros. Mucha suerte a ambos. Gracias por la oportunidad. Bueno, a ustedes, amigos, muchas gracias por la atención prestada. Será pues hasta la próxima edición con otra edición de Charla Deportiva. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.